... Bueno, estamos con el señor Antonio Hernández en el encuentro de la militancia peronista. Cuéntenos de este día. Bueno, este día es muy especial para los peronistas y respetando a todos los militantes de otros partidos también. Y es especial porque marca una trayectoria, una lucha de aquellos hombres y mujeres que sin duda han estado siempre a la par de aquellos que los necesitaban y muchas veces no ocupan cargo ni tienen honores, pero nunca abandonan esa gran lucha que estar al lado de la gente que los necesita. Más allá de estar siempre con miles de necesidades y volver con millones de problemas a sus hogares, los militantes siempre están de pie, elevando ideas, trabajo, todo para la gente. Y muchas veces nos equivocamos también los militantes porque llevamos gente al gobierno. Los militantes son los que hacen posible que muchos lleguen a ser legisladores y concejales que después se olvidan de lo que es el peronismo y lo único que buscan es llenarse los bolsillos y olvidarse de la gente. Y esa es la parte triste de la política y a la cual los militantes realmente nos sentimos tristes muchas veces. ¿Cómo se va a desarrollar esta jornada? Esta jornada va a ser simple, un reconocimiento a distintos dirigentes, militantes peronistas que de una forma u otra tienen una trayectoria reconocida y que siempre estuvieron bregando por lo que es la justicia social. Y a eso y a tantos militantes que aún están presentes, porque no tenemos recursos para invitar, para hacer afiche, es un boca a boca, sin entregar nada a cambio, simplemente revalorizar lo que es la militancia política que muchas veces se ha dejado de lado, no tan solo en el peronismo sino en otros partidos, que lo único que han hecho es llegar gente con plata para posicionarse en la política olvidándose de lo que es el sentido de la política. ¿Qué nombres podemos nombrar de militantes? Y bueno, tenemos al doctor Antonio Rae, Hugo Cabral, en fin, montones de militantes, Miguel Ángel Díaz, Fernando Galinde y tantos otros que se merecen el reconocimiento sin duda, porque son grandes protagonistas desde la historia de la política de Tucumán. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.